El papel, el lápiz, las cámaras, el micrófono se unen Y cada uno de nosotros llevamos de nuestro ser y por eso somos lo que somos Te quiero, G Alternativa Televidente, es un placer estar con ustedes para poder compartir las notas que hemos preparado Os dejo con una nota que estoy seguro que los conmoverá No se despeguen de nuestra sintonía Cuéntanos, ¿cómo fue que nació esa iniciativa para hacer esto? Bueno, pues esta iniciativa nació de la idea de muchas personas Principalmente fue como de unos trabajos que se hizo en la universidad Unos documentales de unas compañeras de la ESAP y también de unas compañeras del SESMA Hicimos como unas entrevistas a las personas habitantes de calle para saber cuál es su situación Que por qué situación o por qué motivo llegaron hasta esa condición de ser habitantes de calle Entonces fue así como se hizo una colecta inicial y se había pensado en hacer un evento en diciembre Como para hacerles la donación de una ropa que se hizo de colecta para los habitantes de calle Y pues no se pudo hacer en diciembre y después pudimos articularnos con otras organizaciones Para poder hacer este evento el día de hoy ¿Qué se siente que la gente de Deportes Extremos los ayude a ustedes que no tienen tantos recursos? Que no tienen un techo donde vivir Pues para nosotros es muy agradable ver que se acuerdan de nosotros Que el hecho de que estamos en la calle no se olviden Sino que antes nos ayuden, nos den una oportunidad para recapacitar, para rectificar nuestro sistema de vida Y ojalá nos dieran grandes oportunidades para no poder salir adelante Porque más del 50% de la gente que estamos en la calle somos profesionales Sino que se falta de oportunidades ¿Qué piensa que sean los jóvenes los que ayuden a las personas de la calle? Pues me parece muy agradable que sea la gente joven la que se preocupe por nosotros Porque es gente que está mostrando que es de corazón que lo hacen Que lo hacen, en cambio cuando ya son personas adultas, trabajadoras Ya lo sienten es como obligación Lo que los jóvenes lo hacen es de corazón Entonces me parece algo muy efectivo porque ahí vamos a encontrar más apoyo A mí me parece muy bonito lo que ustedes están haciendo con los muchachos Las personas de la calle Pues ojalá que esto no sea por hoy nomás Sino que sigan las actividades cuando ustedes vean que lo pueden hacer ¿Les gustó o no la nota que les presenté? Me imagino que sí Ahora los dejo con una nota de los jóvenes tesos Y quédense con nosotros Bueno pues surgió en mayo más o menos De la iniciativa de unos compañeros Que quería mirar pues de qué forma podíamos incidir a nivel municipal inicialmente Luego ya evolucionó a nivel departamental Entonces la idea era mirar como los jóvenes nos podíamos hacer parte o no De todo el proceso político en el municipio Entonces empezamos a sentarnos a charlar A sacar varias ideas En asambleas Llegaron muchas propuestas De esas propuestas se generó una especie como de comité Dentro de jóvenes tesos Que era prácticamente un representante de cada organización Que pretendía sobre todo Como tratar de puntualizar O de organizar todas las propuestas que llegaron En un marco un poquito más organizado Entonces ese marco ya más organizado Generó un conjunto de propuestas Las cuales se llevaron hacia los candidatos a la alcaldía En su momento A través de un foro Entonces en el foro se presentaron todas estas propuestas A través de los diferentes ejes que se crearon Y cada candidato pues obviamente podía Aceptar o denegar Cada una de nuestras propuestas Entonces para cada candidato se tomó una relatoría Con el objetivo de Saber a ciencia cierta Qué fue lo que dijo el candidato Y eso nos sirve a nosotros bastante Porque bueno pues en todos estos escenarios electorales Hay cierto discurso que es muy vago Entonces vos le planteas Bueno queremos colonizar la luna Te va a decir ese es increíble Es satélite del amor Y que hay quien no ha soñado con la luna Y en últimas no te dicen nada Entonces la relatoría concreta fue muy importante En el punto en que sabíamos Qué fue lo que dijo cada candidato Y con base en eso surge el compromiso individual De cada candidato Que fue prácticamente lo que nos llevó a las propuestas Ya que estamos desarrollando en estos escenarios De acuerdo a lo que aceptó O bueno de acuerdo a las posturas que tuvo Pedro Vicente Obando En su momento en el foro Y que hemos venido pues como dándole cierta seguimiento Con el objetivo de que se pudieran De que ya se lleven a cabo Este proceso es la ruta Que deben también seguir ejemplarmente Los nuevos movimientos sociales En este siglo XXI Los jóvenes son en este momento Los actores más importantes En el proceso del país Y de nuestro territorio El municipio de Pasto Como ejemplos Como constructores De una nueva cultura de paz Nos han dejado enseñanzas valiosas En este último semestre Que parten primero De la iniciativa De varios procesos Procesos de jóvenes De muchos años Que se decidieron A adoptar una postura política De incidencia En el proceso No solo de la elección Del nuevo mandatario local Sino en la construcción De sus líneas estratégicas Y programáticas En el plan de desarrollo De los próximos cuatro años Es decir Del año 2016 En el que estamos Hasta el año 2019 Nos han dejado aprendizajes valiosos A partir de Articularse De buscar la manera De juntarse Para provocar decisiones Positivas Como las que deben tener Los nuevos ciudadanos En este siglo XXI Por ejemplo Proponerse Un proceso De meritocracia El único exitoso En el municipio de Pasto Hace muchos años Dado que los jóvenes Propusieron Reflexionar Sobre sus Iniciativas Y también proponer Quien puede ser El nuevo director De la dirección Directora En este caso En la dirección Municipal En la dirección De juventudes En el municipio de Pasto Pero fuera de eso Yo creo que este proceso Deja un aprendizaje Mucho más importante Que es Que los jóvenes Articulados Desde sus formas Propias Es decir De las organizaciones Deportivas Ecologistas De comunicación social Pueden incidir En las decisiones De los mandatarios locales Y que no tienen que esperar Que una visión Mesiánica Le resuelva Sus demandas Estratégicas En el plano Del desarrollo Como jóvenes Y en el proceso Futuro del posacuerdo Creo que ese aprendizaje Maravilloso Lo están dando Desde iniciativas Como Jóvenes Tesos Desde la plataforma Municipal Juvenil Y desde otras iniciativas Que queremos Canalizarlas Es voluntad De la nueva administración Potenciarlas Fortalecerlas Acompañarlas Y colocarlas En el lugar Que se merecen En este territorio Tan querido De nuestro municipio De Pasto Que no solamente Tiene un ámbito urbano Sino que tiene También un ámbito rural Que vale la pena Pensarse Desde otras Perspectivas Del desarrollo Creo que arrancamos Por este proceso De asignación De una persona De manera meritoria Creo que ese es Un logro Absolutamente De ustedes Fue un proceso De ustedes Suyos Organizaron Creo que ese era Como el mensaje Que también veníamos dando Organícense Juntos Pueden conseguir Muchas más cosas La dirección De juventud Es de ustedes Sin ustedes No tiene razón De ser Entonces Si que estoy Totalmente abierta Y la administración Está abierta Para que sean Ustedes Los que construyan Los que logren Mirar dentro De sus problemáticas Esa solución Y que nos den Como administración Esa herramienta Y esa orientación Para saber Acompañarlos Realmente Y buscar las soluciones La juventud Pues creo yo Que es La dueña De nuestra sociedad Y la creatividad Y todas las herramientas E insumos Que ustedes puedan tener Brindar Y de hecho Que estén interesados En aportar Para buscar soluciones Y mejores oportunidades Para los jóvenes Entonces Si me parece Muy importante Que se empoderen Ustedes De este proceso Que crean Que realmente Esto es de ustedes Que desde acá Se busca Una interlocución Si con una administración Un acompañamiento Pero el amor Que se le ponga A cada una De las acciones Que busquemos hacer Me parece Que es lo que Realmente Genera Resultados Ese impacto Como en este caso Ese empeño Que ustedes pusieron Para elegir A una persona Asimismo Ese empeño Y ese amor Sea para cada una De las propuestas Que vayamos a hacer Y las podamos lograr Con un buen impacto Que se empoderen De todo el proceso Porque realmente Antes de ustedes Y para finalizar Nuestro programa Los dejo Con una nota Que cuenta Parte de nuestra historia No se la pierdan El proyecto Este 17 de febrero Cumple 16 años Fue una vez Que la profe Llegó a la escuela Y le dijo A la profesora Que pues Que se puede mandar A cuatro personas Y la profe Solo mandó A unas cuatro amigas Los habían escogido Para un proyecto De seis meses Pero la profesora Se encariñó Tanto con los chicos Y con el proyecto Que decidió seguir sola Sin el apoyo Que en ese momento Les estaban dando Pero entonces A mí como me interesaba Eso Entonces yo cogí Y la fui a buscar A la profe Y le pregunté Que si yo podía entrar Entonces cuando me dijo Sí Pues ya comencé a venir Y pues ya voy Tres años Aquí en la fundación Y me ha gustado mucho Yo ingresé A Generación Alternativa Cuando estaba Más o menos En tercero Hubo una convocatoria En la escuela Que yo estudiaba Y entonces Ahí ingresé A la fundación Hola queridos Televidentes Mi nombre es Lizeth Me encuentro muy emocionada Bueno Mi nombre es Jonathan Gabriel Santa Cruz Ex integrante De Generación Alternativa Por Generación Alternativa Hasta el momento Han pasado Tres generaciones Con el tiempo Tengo la certeza Y la seguridad De que vendrán Muchas generaciones más Hola que tal Mi nombre es Bayron Fernández Estudio en la institución Educativa Municipal La Rosa Y tengo 12 años Yo inicié exactamente Bueno no exactamente Más o menos Tenía 13, 14 años Cuando yo estaba en octavo Entonces Fue por medio De mi mejor amiga Que es hasta ahora Porque ella ya Hacía parte del proyecto Ella pues me contaba Que el proyecto Había empezado Cuando ya estaba en tercero De primaria Uff No recuerdo bien Yo creo Que entré a Generación Alternativa Cuando tenía Aproximadamente Unos 9, 10 años Tal vez Los niveles Que son como así Para entrenar Y hay otros Y después Siguen Siguen otros Que toca escogerlos No recuerdo bien Fue hace mucho Y yo entré Cuando todavía Generación Ni siquiera Se llamaba Generación Alternativa No me acuerdo El nombre De aquel entonces Era un nombre Mucho Muy muy diferente El proyecto Al principio Se llamaban Niños y niñas al aire Bueno la estrategia De los monitores Surge a partir De la primera generación Que hizo parte Del proyecto Fueron niños Y niñas Que comenzaron Desde que tenían 9 años de edad Se fueron creciendo En el proyecto Y poco a poco Pues iban volviendo Bachilleres Iban saliendo Del grado 11 Entraban a la universidad Y ya les quedaba Muy difícil Hacer parte del proyecto Creo que Una de las fortalezas Más importantes De generación alternativa Es la estrategia De pares O sea Niños Enseñándole a niños A hacer radio A hacer televisión Creo que Ellos están acostumbrados A que su maestro Siempre es una persona adulta Así como yo Pero cuando Se dan cuenta Que los maestros Son uno O dos años mayores Que ellos mismos Entonces Eso genera Como un ambiente De confianza Entre ellos Los monitores De la primera generación Fueron Jonathan Santa Cruz Daniel Carrera Cristian Paz Steven Moncayo Cristian Calambas Silvana Cristian Ortega Cristian Ortega Luisa Trujillo Yo también me la llevé Muy bien Más con Jonathan Pues así Más o menos Tenía la misma edad Mía Y entonces Al darme cuenta Que él también Era un monitor Y era Pues exactamente Igual que yo Entonces Con él me la llevé Mucho más Pues me parece Muy chévere Porque si son jóvenes También nos podemos Entender así También con los Con los monitores Que pues ya son De mayor edad Pero también Nos entendemos Me explican muy bien Y tienen paciencia Conmigo Me han enseñado Libretos A editar Cámara Pues creo que tenían 15 años Más o menos O 12 O por ahí Más o menos No sé Eran niños También eran niñas Entonces eso era Como lo que me hacía Dar como que más confianza Y es algo sorprendente De que niños Enseñen a otros niñas Y así sigan De generaciones En generaciones Yo creo que eso es algo Muy genial Podría decirlo así Y siempre los niños Y las niñas Que llegan al proyecto Se les dice Desde el primer momento Que ese conocimiento Que se les va a entregar En un momento dado Ellos tienen que regalarlo A otro semillero De comunicación Que va a ser El que Permita que el proyecto Sea sostenible En el tiempo Muchas gracias Mornitores Al principio Los recursos Se buscaban Haciendo rifas Con los niños Y las niñas Recuerdo que en una ocasión Fuimos a algunas empresas Para que nos apoyaran Y pues con la gracia De cualquier persona Que nos quisiera colaborar Brindándonos un salón Brindándonos un espacio Recuerdo que Cuando apenas empezábamos Ni siquiera teníamos Un espacio radial fijo Teníamos que ir a pedir En las emisoras Que nos regalen Cinco minutos Diez minutos Lo que sea Y en Ondas del Mayo Si fue por Una compañera nuestra Que conoció Alquenes Entonces era El dueño De la emisora Y nos regalaron Nos regalaron El espacio Como por seis meses Hasta que el señor Fue el dueño Después ya cambiaron De dueño Entonces así ya Nos tenían Pues el señor Dijo que ya no Nos podía dar El espacio gratis Era prácticamente Un grupo de jóvenes Emprendedores Haciendo las cosas Como podían Con los recursos Que tenían a la mano Algo que en ese entonces Memorable Las rifas Nosotros no contábamos Con el transporte Para movilizarnos Entonces ya sea Para entrevistas O para lo que sea Necesitábamos algún transporte Entonces siempre vendíamos Rifas De anchetas De pollos De lo que se nos ocurría Pues sí La verdad es que cuando Yo estuve En el colectivo En el grupo Lo económico Era muy difícil Teníamos poco apoyo Más adelante Empezamos a hacer Propaganda En ese entonces Existía Mercabodega Que pues era algo De aquí de Nariño Ellos nos apoyaban Con el refrigerio Con una parte Del refrigerio Y la cigarra Nos apoyaba Con la otra parte Del refrigerio Entonces nosotros Para ellos Hacíamos los spots Radiales Porque nosotros Pues siempre Nos hemos caracterizado Por ser unas personas Luchadoras Y pues por conseguir Lo que quisiéramos Yo creo que Hubiéramos tenido Que buscar más alternativas Hubiera sido Un poquito más difícil Pero sobre todo Hubiéramos seguido adelante Éramos un grupo De soluciones efectivas Soluciones prácticas Y de buscar La mejor manera De hacer las cosas Fueron momentos Muy luchados Creo que Esa es como Una de las palabras Que usa la primera generación Fue algo muy luchado Muy trabajado Y creo que eso Fue lo que generó Empoderamiento En los chicos Y en las chicas Que en ese momento Hacían parte De generación alternativa Nosotros para seguir Adelante Tenemos que buscar Más recursos En Como proyectos Como Los que nos están Apoyando Para que nos sigan Apoyando Porque Bueno Primero enfatizar Que el servicio La JWS El servicio judío americano No hace parte de Colombia No es colombiano Ni es nariñense Ni es pastuso Gracias al servicio judío americano Por el apoyo Durante estos cuatro años Les quedamos Infinitamente agradecidos Porque gracias a ustedes Pude surgir un poco más ¿Cómo es posible Que una ONG internacional Se entere De que hay un pequeño proyecto En una ciudad Muy pequeña Y que decida apoyarlo Y que la misma alcaldía O que las mismas entidades públicas Que existen aquí No sean capaces De apoyar Lo de la tierra De ellos Y esperamos Que crean Como dije anteriormente Que crean Para que nos den Los recursos necesarios Porque pues Como somos niños Nosotros No podemos No podemos Ni trabajar Nada para darnos Y se necesita De muchos recursos Y necesitamos Buscar a proyectos Que nos ayuden Por la paz y la esperanza Somos la nueva semilla Del futuro de la vida Somos los niños Que cantan Por la paz y la esperanza Dame la mano Vamos todos a soñar Con la paz Gracias a Generación Pude desarrollar Mis formas de hablar Pude desarrollar Mi discurso Pude desarrollar Muchas cosas Que me serán útiles En el futuro Además de aprender Acerca de De lo mismo Que yo pues En el futuro Voy a perfilarme Que es la comunicación Y los medios audiovisuales Después de unos años Me di cuenta Que es lo que vivo Lo que hago Y para lo que soy buena Y en lo que me desempeño En lo que quiero hacer Y mi proyecto de vida Es la comunicación social Pues mi sueño es Ser actor O presentador Mi proyecto es Estudiar cine y televisión En la Universidad Nacional Hace un tiempo Cuando recién iba a ser Egresador del Colegio Ciudad de Pasco Me presenté A la Nacional Para estudiar Cine y Televisión Desafortunadamente No salí Eso no significa Que me haya parado O lo más lógico Sería que esa generación Hubiera entrado Toda la universidad De una Yo salí del colegio Este diciembre Graduado recién La beca que me gané Tiene que ver Con respecto A mi puntaje Del ICFES Entonces tengo Una beca De Andrés Bello La que le dan A los 50 mejores De toda Colombia Afortunadamente Me fue muy bien Logré un puntaje Superior Y tengo este apoyo Actualmente Tras estudiar Licenciatura en Matemáticas En la Universidad De Nariño Tengo una meta Bien clara Y es que Si yo veo Que puedo Que continúe Que la saco adelante Acabo esa carrera Y después Empiezo a estudiar Porque a mi me gusta Que es Comunicación Social La beca La beca consiste En que me pagan La carrera Me pagan Toda la inscripción De la carrera En cualquier universidad De Colombia Cualquier carrera Sin necesidad De presentarme Exámenes de admisión Ni nada por el estilo Y me dan Un apoyo económico Lastimosamente A mi en el ICFES No me fue tan bien Así que tuve que repetirlo Mis metas Eran estudiar Al principio Medicina Forense Después Contabilidad O Ingeniería Y Forestal Pero nunca tuve Algo muy claro Ya cuando enfatice Un poco más En generación alternativa Ya supe Que yo quería estudiar Comunicación Social Porque me gustaba Como sea Yo tengo que tener El título De comunicadora social Sea lo que me desempeñe En la vida Pero el título De comunicadora social Los saco Porque los saco Y de esa manera Somos soñadores Que podemos cumplir Muchísimas cosas Somos la nueva semilla Del futuro De la vida Somos los niños Que cantar Por la paz Y la esperanza Somos la nueva semilla Del futuro De la vida Somos los niños Que cantar Por la paz Y la esperanza Dame la mano Vamos todos A soñar Con la paz Dame la mano Vamos todos A soñar Con la paz Los invitamos A apoyar Nuestro proyecto Siguiendonos En las redes sociales En Youtube Como Generación Alternativa En Facebook Como Generación Alternativa Y en Twitter Como arroba Generación Alte A escuchar Nuestra emisora Online Y recuerda Que los acompaño Jimena Cortés Esto fue Te vemos Vamos a ver God knows God knows I want to break free I've fallen in love I've fallen in love For the first time This time I know it's for real I want to break free I want to break free